Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependiendo del lado del Atlántico nos encontremos y bienvenidos a un nuevo taller. Ya vamos por el taller número 18, taller de expertos de nuestra comunidad de buenas prácticas en el ámbito de la participación pública de Participatory Group, que llevamos a cabo el Ayuntamiento de Madrid y la UNED en el convenio de colaboración, que ya va a cumplir su cuarta anualidad. Hoy tenemos con nosotros a invitados, doy la bienvenida primero a los miembros del Participatory Group, de la parte de la organización del Participatory Group, a María Pía, directora general de participación, a Cristina, subdirectora general, a Luis, que además va a ser ponente, a la otra Cristina, a Susana Viñuales y luego a todos los que estáis, formáis parte de la comunidad Participatory Group, que cada vez son más y además más activos. Y por ello estamos, la verdad, es que muy contentos con el ritmo que va tomando, ¿no? Es decir, siempre despacio y lento parece, pero con fuerza y con muchas ganas. ¿De qué vamos a hablar hoy en este taller de expertos? Para los que vienen como ponentes, pero nunca han estado en estos talleres, la verdad es que son talleres que, es cierto, se quedan grabados, por lo tanto, sí que van a estar colgados en la web. Tenemos otra modalidad, que son las mesas de trabajo, en las que no grabamos nada y podemos hablar un poco más, quizás a calzón quitado. Pero aquí lo que queremos en este taller de expertos, sobre todo, es poner en común iniciativas, actuaciones, actividades, proyectos, proyectos normativos, programas que están llevando a cabo, pues, distintos ámbitos institucionales no tienen por qué ser ayuntamientos, sino también en el ámbito estatal, en el ámbito regional, concentradas en la participación. En el caso de hoy vamos a hablar de los llamados espacios innovadores o laboratorios de innovación, ¿no? Y tenemos a tres ponentes o a tres ejemplos claros de laboratorios de innovación. El primero se llama Lab Capital, que será el que proviene de la Aveduría Distrital de Bogotá y es un laboratorio de innovación pública y nos lo va a presentar, nos lo van a presentar Ana Mercedes Vivas y Miguel Andrés Ramírez, que son directores y profesionales de laboratorio. Luego, bueno, hablaremos un poco más del mismo. Simplemente voy a hacer una primera presentación para que saludéis. También tenemos el segundo laboratorio del que se va a hablar, es el Arantza Zulab, que es un laboratorio de innovación en democracia y gobernanza colaborativa del País Vasco. Y para él contamos con Joni Ardaizos Sácar, que es directora del proyecto. Es máster en diseño, bueno, de producto por el Politécnico Milano en ingeniería técnica y de diseño industrial, materiales e industrialización de productos por la Universidad de Montragón. En fin, gente súper especializada, la verdad es que es un gusto. Y en tercer y último lugar, pero por supuesto no menos importante, porque además es de la casa, es el laboratorio CIVIC, que es el laboratorio de innovación social del Ayuntamiento de Madrid, cuya presentación va a correr a cargo de nuestro queridísimo Luis Rodríguez Vega, que casi yo creo que no merece… No haría falta ni presentarlo, porque es de la familia, pero yo creo que para que quede grabado, para todos aquellos que se conecten cuando vean esta visión grabada, que sepan que Luis, además de nuestra cara amable y siempre atenta en cualquier actuación y actividad del participatory group, es nada más y nada menos que jefe del servicio de innovación de participación del Ayuntamiento de Madrid y es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Pues bien, con estos tres superponentes que tenemos hoy, les vamos a ir dando la palabra. En principio, como sabéis, intentamos ser súper fieles y bastante estrictos con el tiempo. El taller tiene una duración de una hora y media. Entonces, ¿qué calculamos? Pues más o menos, en teoría, si dividís entre tres es media hora por ponente, pero yo creo que no deberíais ser tan egoístas y pensar en una ponencia un poquito más corta para, sobre todo, dejar que el resto podamos opinar, os podamos preguntar y que haya un diálogo lo más interactivo y también co-creativo y participativo posible. Pues nada más, muchísimas gracias y los representantes de la capital, no sé quién va a empezar, si Ana Mercedes o Miguel Andrés, cualquiera de las dos, todo vuestro. Muchísimas gracias. Nosotros nos sentimos honradísimos de estar en esta sesión y haber sido convocados a ellos. Les presento a mi co-equipero, a uno de los grandes co-equiperos de mi laboratorio, que es Miguel Andrés Ramírez. Yo realmente me siento muy orgullosa del equipo y es gracias a ellos que tenemos la posibilidad de mostrar los resultados de lo que nosotros hacemos en esta sesión. La capital pertenece a la Aveduría Distrital. La Aveduría Distrital de Bogotá es un órgano bastante peculiar porque no existe en otras ciudades del país. Es un órgano de control, pero sin capacidades sancionatorias. Entonces, es un órgano donde necesariamente estamos abocados a una innovación que nos permita acompañar, alertar a las entidades alrededor de sus riesgos, incluso de ineficiencias administrativas, para monitorear también contratación, para fortalecer la participación ciudadana. Y desde que nosotros llegamos con la Aveduría Distrital, que está actualmente, que es Viviana Barberina Nisimblat, ella vio en el Lab Capital también una enorme capacidad para poder insertar todas estas estrategias de innovación alrededor de la propia misión de la Aveduría. La Aveduría se define como los ojos de la ciudadanía y tiene en este marco, por supuesto, un objetivo final, que es la lucha anticorrupción. Ahora bien, Lab Capital es un laboratorio, fue el primer laboratorio de la ciudad de innovación, ya no es el único, pero en este momento se inserta dentro de un ecosistema de innovación, donde además tenemos nuestras peculiaridades y nos articulamos con otros laboratorios. Es un laboratorio que permite a las entidades y a los servidores darse permiso a ver las problemáticas desde otros enfoques, integrar y practicar con otras personas técnicas y herramientas de innovación. Y como les decía, tiene en este momento un lugar estratégico en el ecosistema de innovación del distrito, porque, y allá vamos a llegar con la temática específica que nos convoca alrededor de la participación, porque es el encargado de medir la innovación, el avance de la innovación en el distrito a través del índice de innovación pública. Lab Capital ha venido potencializando una meta de los dos planes de desarrollo por los cuales ya ha transitado la existencia del laboratorio. Los planes de desarrollo son los programas de gobierno ya de dos alcaldías, vamos para el tercero con el nuevo alcalde de Bogotá. Y en ese orden de ideas también viene articulado con políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, también con una nueva política que se lanzó el año pasado de Bogotá, territorio inteligente. Entonces, el índice de innovación pública monitorea los avances y tendencias de la innovación en Bogotá. Tenemos en esa medición una estrategia de acompañamiento también a las entidades, en la cual tenemos rutas de innovación pública para retos de co-creación. Tenemos una metodología para estos retos y una ruta formativa. Como les decía, nuestro principal escenario para poder hacer todo esto y para tener esta incidencia ha sido el manejo de este índice de innovación pública. Ustedes podrán ver aquí en este QR más acerca de Lab Capital. Y ahora Miguel, Miguel, está ahí. Estos son los componentes donde trabajamos, trabajamos en los retos. Como les decía, tenemos el índice, tenemos un componente de formación, tenemos un componente de promoción y un componente de evaluación de política pública con el equipo que ustedes vieron. En este momento somos siete personas. Vamos a la siguiente. Y ahora sí los dejo con Miguel porque va a hacer la profundización de cómo se maneja el índice. Y cuáles fueron las iniciativas que encontramos en las entidades alrededor de participación y cómo profundizamos en ellas. Claro que sí, Ana. Muchas gracias y un muy cordial saludo a todos los aquí presentes, a esta comunidad innovadora. Buenos días, buenas tardes, aprendiendo, pues, evidentemente del lugar donde nos encontremos. Un poco la idea es aquí también resaltar estas miradas que hemos encontrado sobre la participación ciudadana desde el instrumento que nos caracteriza en la medudía distrital, en particular en Lab Capital, que es el índice de innovación pública. Este índice, pues, es el principal instrumento que tiene Bogotá para identificar sus capacidades de innovación, de innovación pública, para hacer la aclaración. Y nos permite tomarle la temperatura, hacer el sensor de cómo está yendo la innovación en las diferentes entidades del distrito, pues, que integran aquí a la ciudad. Esta herramienta no solamente genera una medición, digamos, comparativa. La idea no es solamente hacer una comparación entre quién va bien, quién va a regular, quién va mal, sino es justamente tratar de tener una sensibilidad de identificar cuáles son esas oportunidades que tienen cada una de las entidades participantes para poder mejorar sus capacidades de innovación, pero así mismo para tratar de identificar cuáles son sus habilitantes. Es decir, podemos identificar cuál es su marco normativo y cuáles son sus prácticas, sus procesos, y de cierta manera, pues, a través de todo este ejercicio de medición, hacer una estrategia de acompañamiento, hacer un círculo virtual, si se quiere llamar así, en donde acompañamos a las que tienen unas capacidades menores o bajas para innovar, promovemos el aprendizaje experiencial, las entidades que tienen una capacidad intermedia para innovar, y damos visibilidad y promovemos esas muy buenas prácticas que tienen las entidades que están ubicadas en el rango más alto de sus capacidades para innovar. De esta manera, el INSEP, al ser un instrumento de política pública, pues, se integra por cuatro componentes. Son cuatro componentes que tienen unos pesos distintos, que como ven, el primero es el de capacidad institucional, el segundo es el de prácticas y procesos, el tercer componente es el de resultados, el cuarto componente es el de gestión del conocimiento. En esencia, cada componente tiene un peso diferente, y se ha pensado así para darle más visibilidad, más énfasis en las prácticas y en los procesos de cómo estamos identificando oportunidades para innovar aquí en Bogotá, y cómo estamos identificando esas oportunidades con la ciudadanía, que la final es nuestro. Esos son los grupos de valor que manejamos en las diferentes entidades. A través de esto, identificamos, como les decía hace un momento, la capacidad que tiene una entidad para adecuar un marco normativo, para facilitar y promover una cultura de la innovación. En su interior, identificamos los recursos presupuestales, identificamos los recursos humanos y los recursos digitales. Asimismo, en el componente de resultados, hacemos muchísimo énfasis en las metodologías que han utilizado los diferentes equipos, unidades de innovación, laboratorios de innovación, mesas técnicas o comités que se dedican a promover la innovación en las entidades, y identificar en esto cuál es el impacto que están logrando a través de esos diseños de innovación, que están no solamente ideando, que están co-creando con la ciudadanía o de manera interna, con sus colegas y con los colaboradores, sino también cuál es el impacto que estamos logrando con esto. Por último, el componente de gestión del conocimiento, es el componente que trata de identificar cuáles son esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas, esos aprendizajes explícitos o tácticos que estamos teniendo desde los diferentes equipos que nos estamos dedicando a promover estas iniciativas de innovación y cómo eso lo podemos poner en conocimiento para trasladar un aprendizaje que capaz yo ya lo he adquirido como entidad pública y que, por suerte, otra entidad pueda tener un problema similar y que capaz mi solución o mi aprendizaje le pueda hacer de utilidad. Este instrumento, el índice de innovación pública, como digamos que es algo robusto, es riguroso, se compone de un cuestionario que es el principal instrumento con el que captura la información y se integra pues de cuatro componentes, 14 variables, 34 indicadores y 39 preguntas en total. Regularmente, damos un periodo de uno o dos meses a las entidades públicas para que alisten la información, para que la procesen, para que la sistematigen, porque hay información de primera mano que es, digamos, es del día a día, es fácilmente conseguible, pero hay otra información que capaz requiere un procesado adicional. Aquí hay que hacer también una salvedad y es que este índice se mide cada dos años, no cada año, para esos soles y demoles. Al ser una medición que captura información de los dos años anteriores, pues se nos atraviesa, por ejemplo, una oportunidad de mejora que después tenemos en el distrito y es cómo promovemos de manera permanente estos procesos de gestión del conocimiento para que lo que se ha implementado hace dos años todavía esté a la mano de los grupos o de los equipos que están trabajando hoy en día en las entidades y puedan reportar esa información. Un vistazo rápido a los resultados. Este índice ya se ha medido en tres oportunidades aquí en Bogotá. La primera fue en 2019, la segunda en 2021 y la tercera en 2023. De manera general, la ciudad ha venido incrementando sus capacidades para innovar y eso se evidencia no solamente en el incremento de los diseños de innovación, sino también en el involucramiento de pensarnos, hacer las cosas distintas, teniendo en cuenta la voz de la ciudadanía que hacía los diferentes bienes y servicios de las entidades. Eso se refleja en el cuestionario que cada entidad está respondiendo. Así, el puntaje acumulado, cuando uno hace la ponderación, el promedio de todas las entidades que participan en cada una de las vigencias, en cada una de las mediciones, se encuentra que para 2019 la ciudad obtuvo un puntaje de 36.7 de manera general. En la siguiente medición, que fue la de 2021, incrementamos en 5 puntos aproximadamente para llegar a 49.28 y en la más reciente medición que hicimos el año pasado, incrementamos todavía más las capacidades y logramos un puntaje de 45.02. Aquí, en la última parte de esta gráfica de esta tabla, hacemos explícito que cada vez que se ha venido el índice, ha venido creciente el número de entidades que han venido involucrando. En la primera medición solamente participaron 39 entidades, en la segunda medición, en la 2021, incluimos a las 20 entidades locales, que para efectos, como va a ser un poco como el símil, con lo que sería una ciudad como Madre, pues involucraríamos a la parte administrativa de Chimartín, de Chapirí, de Salamanca. Y estas unidades de gestión administrativa, que a la final aterrizan a un plan de desarrollo distrital y lo aterrizan a la parte local, pues a la final encontramos que son unos sujetos de gran valor, porque finalmente ellos son los que tienen el contacto directo con la ciudadanía, desde un enfoque territorial, y tienen esa sensibilidad para capturar de mayor, con mayor facilidad, cuáles son esos dolores que realmente tienen las diferentes comunidades en las localidades. Entonces, para hablar un poco de la participación ciudadana, desde los ojos del índice de innovación pública, hemos encontrado varias cosas que son las que las queremos compartir acá. Además de compartirles la importancia que tiene para la ciudad este instrumento de política pública y este instrumento que tiene la ciudad para identificar sus capacidades, pues identificamos cosas muy, muy importantes, por ejemplo, desde la participación ciudadana, como uno de los enfoques, que tienen una grandísima oportunidad de mejora, para profundizar y para hacer una serie de recomendaciones que desde luego, no solamente aquí estamos como un app capital, contando, pues, cuál es un poco como nuestro hacer y brindarles ese conocimiento, sin desde luego hacer un diálogo de doble día, y que ustedes también como comunidad innovadora, para enfocar en la participación, efectivamente nos puedan hacer una retroalimentación, pues, bastante pertinente, con lo cual nosotros también, de aquí nos llevaremos muchos aprendizajes. Entonces, para entrar en materia, en la última medición del índice de innovación pública, lo que se medió en el 23, las 70 entidades que participaron reportaron 370 iniciativos o diseños de iniciativas de innovación en el cuestionario. De estas, del total de entidades, nuevamente las 70 que participaron, 61 se brindaron y señalaron haber implementado por lo menos una iniciativa de innovación. Nuevamente, de estas 370 iniciativas, cuando abrimos un poco la caja y fuimos más a fondo y tratamos de identificar cuáles eran esas de participación ciudadana, encontramos 49. Eso más o menos nos da como una relación de 1 a 7. De cada iniciativa, de cada 7 iniciativas que se inició en Bogotá, una fue destinada a temas de participación ciudadana, para promoverla o para adecuarnos administrativamente para promover estos espacios de diálogo y vinculación ciudadana. Estas 49 iniciativas de innovación ciudadana, enfocadas a la participación ciudadana, fueron reportadas, en efecto, por solamente 14 entidades. El cuestionario nos dice que tenemos una oportunidad grandísima de mejora para promover este ejercicio. Cuando uno hace el desglose de cuáles fueron estas 14 entidades públicas que fomentaron los ejercicios de participación ciudadana bajo un enfoque de innovación, encontramos que el 54% pues está concentrado en una sola entidad, que es la entidad que aquí en Bogotá se dedica específicamente por su naturaleza a promover la participación ciudadana y la acción comunal. En este caso se llama el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. El IEPAC es una entidad que brinda sus servicios y talleres y actividades para facilitar la participación ciudadana en diferentes espacios. Lo hace desde los colegios distritales, por ejemplo, así a través de fiestas, de ferias, de actividades en donde trata de generar y cultivar esa semillita con los chicos, con los jóvenes en los colegios para generar y formar ciudadanos. Asimismo, encontramos que en Bogotá hay 20 entidades locales y solamente cuatro de ellas reportaron haber tenido ejercicios de participación ciudadana. Aquí también es preciso hacer una salvedad. El índice, como un instrumento público, tiene muchas posibilidades, una gran potencia, pero también tiene unas limitaciones. El caso de que no se hubieran reportado necesariamente aquí las actividades de innovación, participación ciudadana, por ejemplo, no quiere decir exactamente que las entidades no las hubieran aplicado o ejercido de manera real. Un poco para qué hacer esta salvedad, porque ahora más adelante lo vamos a ver, pero aquí en Bogotá estamos implementando desde hace unos años los ejercicios de presupuestos participativos. Y estos ejercicios los implementan de manera transversal las ventas de alcaldías locales. Sin embargo, no todas las reportaron aquí en ese instrumento. Entonces, dentro de estas iniciativas, dentro de estos 49, queremos resaltar tres que nos llamaron particularmente la atención y que creemos que capaz pueden ser de gran valor para la comunidad innovadora que nos está siguiendo en este momento. La primera de ellas es... Perdón, por segundo. Bueno, esta iniciativa, acá se me fue el nombre, pero esta iniciativa se llama Chatico. Chatico es un chat de WhatsApp, que es un espacio que ha diseñado la Secretaría General a través de la Alta Consejería FIC aquí en Bogotá, para promover la participación ciudadana, para facilitar los canales de consulta y dar información a los ciudadanos sobre los diferentes trámites y servicios que tienen aquí en el distrito. Chatico, como un canal de WhatsApp, se puede acceder incluso desde allá de Madrid. Si uno quisiera hacer el ejercicio, puede consultarlo y tratar de navegar un poco como con este agente virtual. Pero en este caso tiene una particularidad muy interesante, que justamente tiene la capacidad de adaptarse a los diferentes tipos administrativos o de gobierno que tenemos aquí en Bogotá. Cuando hacemos los ejercicios de presupuestos participativos, en Chatico se habilita una pestaña o una sección en donde facilita que los ciudadanos hagan también sus propuestas para definir cómo quiere que se haga el gasto en sus alcaldías locales, en sus localidades. Y en este caso, justamente en esta coyuntura en la que estamos hoy en día aquí en Bogotá, que estamos en la formulación del Plan Distrito de Desarrollo para los siguientes cuatro años, se ha abierto un canal de participación para que la ciudadanía en general aquí en Bogotá formule sus propuestas y promueva un ejercicio de incidencia efectiva y explícita para que estas iniciativas estén recogidas en este Plan de Desarrollo como instrumento estratégico de planeación. Este Chatico tiene una capacidad, tiene como tres funcionalidades. Si uno quisiera participar en estos ejercicios de formulación de propuestas para el Plan de Desarrollo y tiene como una vía rápida que demora dos minutos, tiene una vía intermedia que ya te hace un diálogo donde te demora cinco o seis minutos y tiene una vía un poco más larga donde puedes hacer un desarrollo más concienso y más explícito de tu propuesta y te tomarás unos nueve o diez minutos. La siguiente iniciativa que queríamos destacar justamente son los laboratorios cívicos en el marco de los presupuestos participativos. Entonces, los laboratorios cívicos finalmente ¿qué son? No solamente es como abrir el espacio a la ciudadanía para que haga la incidencia sobre cómo quiere que se gaste el dinero de los recursos públicos de la ciudad en su localidad, sino que a la vez fomenta un ejercicio de co-creación, fomenta a la vez un ejercicio de interlocución en donde los ciudadanos que están alrededor de una localidad en concreto se sientan, dialogan, formulan unas propuestas, pero adicional tiene una estrategia muy particular que es la de concertación. Porque a la hora, la verdad que es lo que se ha visto en el paso de los años cuando se ha venido implementando los presupuestos participativos, la cantidad de propuestas que se formulan son demasiado altas. Algunas son coincidentes entre sí, algunas son incidentes, y a la final también hay expertos que saben de mejor manera o en mayor profundidad cómo funciona la formulación y la recogida de esa propuesta. Luego, bien, la voz de la persona que de pronto no ha venido participando históricamente en estos ejercicios, pero capaz se motivó en alguna ocasión a participar de cierta manera que arrancaría con un espacio de desventaja. Entonces, para la última vigencia en el año pasado, se implementó un ejercicio de concertación. Es una metodología co-creada que fue prototipada, que fue iterada y que fue a la final, digamos, como oficializada mediante una resolución. Y, pues, eso fue reducido en que se incrementara la cantidad de propuestas que se presentaron en este ejercicio de presupuestos participativos. Si esta presentación la vamos a compartir y, pues, si está al alcance finalmente de todos quienes están aquí presentes. Aquí hemos dejado tres hipervícolos en donde pues pueden profundizar un poco más en la información que aquí les estamos contando. Ah, bueno, quiero hacer una salvedad y es que esta iniciativa ha sido, pues, identificada por la OCDE como una innovación relevante a través de su observatorio de innovación. Y, por último, una iniciativa que les queríamos contar que nos parece fascinante es la estrategia Pactano, que creemos que es una muy buena manera de cómo se evidencia ese ejercicio de participación ciudadana incidente desde un enfoque territorial a través de unas comunidades específicas de valor. En este caso, esta estrategia Pactano, que también han llamado ellos Pactatorios, la promueve el Instituto Distrital para la participación y la acción hormonal. Y es una estrategia que genera procesos de mediación, de diálogo, de concertación entre el sector público, el privado y las comunidades para construir acuerdos, para construir alianzas en donde se generan espacios de corresponsabilidad entre cada uno de los actores y a través de la identificación de problemáticas que pueden ser históricas, que pueden ser sobrevenidas, pero que al final tienen un alto impacto negativo en las comunidades, por ejemplo, como una urgencia un poco más expedita para ser resueltas. Entonces, ¿cómo funciona esta estrategia? Nos sentamos con la comunidad, se sientan las diferentes entidades públicas que tienen de alguna manera una posibilidad de incidencia o de intervenir para ayudar a contribuir en la solución de esa problemática y se generan unos acuerdos de manera explícita, que son públicos, además que son sistematizados y donde cualquier vecino o vecina que conviva con esa comunidad pues tiene la oportunidad de hacer el seguimiento público. A la fecha, en el corte de diciembre de 2023, habían sido firmados en Bogotá 47 pactos. De 14 ya habían sido cerrados y están próximos a cerrarse pues 11 de ellos. En estos pactos, por ejemplo, uno que ve que, por ejemplo, hay calles en Bogotá, manzanas o esquinas que pueden tener problemas de inseguridad, que pueden tener problemas ambientales, pueden tener problemas de movilidad. Las diferentes entidades resuelven desde el ámbito de esas competencias alguna acción para ayudar a contribuir a la solución de esa problemática. Entonces, por decir algo, la Secretaría de Ambiente, la Hábitat puede tratar de hacer adecuación de espacio público de basuras o sembrando árboles. Movilidad puede hacer estrategias de urbanismo táctico, por ejemplo, co-creadas con las comunidades para ayudar a solucionar el flujo de la movilidad sin que necesariamente tenga que ponerse un semáforo y pues genere como esa afectación. La Secretaría de Seguridad, por ejemplo, puede poner cámaras, puede poner más vigilancia y así cada una de las entidades a partir de sus posibilidades. Estas iniciativas y muchas otras están recogidas justamente en uno de los productos del resultado que diseñamos desde Lab Capital. Como informe de resultado, siempre sacamos el clásico PDF, que es un documento de conocimiento que está bien tenerlo, pero nos pensamos en no solamente quedarnos aquí en divulgar y sistematizar una información en un documento, sino que hicimos un paso más allá y hacer una activación de una manera interactiva y para eso hemos diseñado un tour virtual. Lo hemos llamado el tour virtual de la innovación, mostrando cómo innova Bogotá. Esta presentación, pues espero compartirla. Aquí pueden dar clic en este banner, si no pueden ingresar también a la página web de la Vendría Distrital, del Lab Capital de la Vendría Distrital, y aquí también podrán hacer el recorrido de este tour, que la verdad es fascinante, explicar de manera muy fácil y muy intuitiva cómo está configurado el índice de innovación, evidencia cuáles son unas iniciativas importantes de innovación pública y muestra al final una sala del top 10 de las entidades que tienen las mejores capacidades y al final la oportunidad de aprender más de ellas. Entonces, para ello los invitamos, como decía, a leer el informe público de resultados del índice de innovación pública y el tour virtual, pues que ambos están enlojados en nuestra página web. Muchas gracias. Y abrimos el espacio a la conversación. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que es impresionante la labor de este Lab Capital y la dimensión que tiene. Yo creo que mejor quizás entremos en el diálogo cuando hayan terminado los tres ponentes, porque así podemos hacer una visión comparada y transversal y no les quitamos ni les robamos tiempo. Tenemos ahora entonces a la Arantza Azulab, que nos va a presentar Yoni Ardaiz Osakar. Y bueno, como hemos hecho la presentación antes, nos quiero hacer perder más tiempo. Todo tuyo, Yoni. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta. Y muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y encantada de poder estar aquí. Soy Yoni Ardaiz, como decía Marta. Soy responsable de proyectos Arantza Azulab, que es un laboratorio de innovación democrática. Y he preparado una presentación para compartir con vosotros, desde el punto de partida, cuáles son las hipótesis que establecimos en el inicio del laboratorio y cuál ha sido el recorrido de diseño de este laboratorio, las diferentes líneas de acción que tenemos. Brevemente mencionaré algunas de las iniciativas y al final compartiré algunos de los retos y aprendizajes. Y aquí en esta llamada están Miquel y Tziar, que ellos también conocen muchas de las iniciativas y el contexto mejor que yo. Así que también después del turno de preguntas será genial escuchar sus reflexiones. Y voy a compartir, que siempre ayuda a verlo de manera visual. Para los que os conectáis fuera de España, quería compartir algunos datos de la región en la que nace este laboratorio. El País Vasco es una pequeña región que está situada en el norte de España, muy cerca de la frontera francesa. Y nuestro modelo socioeconómico es un acuerdo que combina con éxito la generación de riqueza con la protección social y promueve una región que tiene como objetivo disminuir las desigualdades y construir una comunidad cohesionada. También tenemos nuestra propia lengua, que es el euskera, y tenemos ciertos grados de autonomía y varias competencias a nivel local. Esta se traduce en el sistema fiscal, en algunos elementos del sistema educativo, sanitario, entre otros. Y en términos económicos tenemos una fuerte base industrial. La región cuenta con empresas líderes mundiales en diferentes campos, como la máquina herramienta, la automoción o las biociencias. Y después, como seguramente ya habréis escuchado por parte de Itziar y de Miquel, la implicación y la participación ciudadana de la comunidad está muy arraigada, nuestra tradición. Y la sociedad vasca entiende ese valor y la responsabilidad de participar y de contribuir, aunque ahora compartiré algunos datos que muestran que está de alguna manera reduciéndose esa participación. Tenemos un importante capital social, contamos con una sociedad civil organizada rica y diversa, y también hay instituciones fuertes que están haciendo una apuesta por activar una gobernanza colaborativa, es decir, por explorar nuevos modelos de relación entre la institución pública y la ciudadanía. Como todas en este espacio, en esta sesión sabemos bien, nuestro mundo está experimentando grandes cambios políticos, económicos y sociales y las instituciones públicas han aceptado las limitaciones de su capacidad estructural y de sus conocimientos para poder hacer frente a la escala, la velocidad, la interrelación y la complejidad de estos retos actuales. En este contexto existe una falta de confianza entre las instituciones públicas y la ciudadanía, y esto se caracteriza por dos hechos evidentes. Por un lado, hay un desajuste entre lo que las administraciones públicas o las estructuras de gobierno pueden ofrecer y lo que las sociedades esperan, y esto conduce a una creciente desafección de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y los sistemas políticos, y existe un grado problema de desconexión entre gobernantes y gobernantes, y como bien sabéis, tenemos sociedades cada vez más individualistas. Y por otro lado, las viejas y débiles estructuras políticas de representación y gestión de las políticas públicas muestran esa incapacidad de hacer frente a los retos constantes e interrelacionados que tenemos delante. En Euskadi hemos hecho un estudio de percepciones de la democracia, con las tres universidades vascas, tenemos el estudio completo en nuestra web. Hoy solo quería mostrar dos datos que de alguna manera establecen ese punto de partida de laboratorio. Uno es que nueve de cada diez ciudadanos en Euskadi prefieren la democracia frente a otros regímenes políticos, y por otro lado, que cuando les preguntamos sobre el funcionamiento de la democracia, dos de cada tres creen que los ciudadanos o ciudadanas de a pie no tienen ninguna posibilidad de influir en el sistema político. Por lo que son unos datos que para nosotras han sido lo que han establecido ese punto de partida de nuestro trabajo. Como decía, los retos que nos enfrentamos son sistémicos de gran escala y no se pueden responder con intervenciones ad hoc o sectoriales o de corto plazo. Y la crisis de la democracia es uno de estos principales retos a los que nos enfrentamos hoy, junto a muchos otros, por supuesto, a la emergencia climática, la revolución tecnológica, a la crisis demográfica. Pero mientras algunos de estos problemas sí que requieren o proponen, pueden ser respuestos desde una institución, muchos de ellos requieren de una colaboración entre diversidad de actores y exigen diferentes maneras de trabajar juntos. Y en este contexto es cuando nace Arantxa Sulab, desde ese entendimiento de que es imprescindible en la investigación y la experimentación de nuevos modelos de colaboración. Y este es el punto de partida de este laboratorio de innovación democrática. Arantxa Sulab, que es el lugar que veis en la imagen, es un lugar emblemático en la cultura vasca. Algunas de las aquí presentes sé que habéis estado, también algunas hace poco. Y desde aquí se han realizado contribuciones relevantes en términos de cultura, de literatura, de arte, en cuanto a nuestro idioma leusquera. Ha sido punto de encuentro de diferentes sensibilidades en las que se ha dialogado y se genera un espacio para reflexionar. Y es por ello que en este enclave, el que el laboratorio se sitúe en este enclave, es un punto relevante. La iniciativa nace después de una reflexión de dos años de varios agentes en el territorio. Se implicaron tanto instituciones públicas como universidades, cooperativas, otros laboratorios de innovación, agentes sociales. Y este trabajo conjunto identifica la oportunidad de generar un espacio de encuentro para la sociedad vasca donde investigar, deliberar y generar acciones compartidas para explorar respuestas a los retos que tenemos delante. Arantxa Sulab es parte de una estrategia más amplia de la Diputación Foral de Guipúzcoa que se llama Torquí Sonaraiki, se pone en marcha en el 2016, en castellano significa construir futuro, y es una estrategia desde la Diputación para profundizar y difundir la gobernanza colaborativa e implicar a la sociedad civil organizada y a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y en el diseño de políticas públicas. Y Arantxa Sulab es el centro de referencia a gobernanza colaborativa dentro de esta estrategia más amplia. El punto de partida lo caracterizan dos elementos, por un lado la gobernanza colaborativa y por otro lado la agenda pública o un nuevo contrato social. En opinión de algunos expertos, la gobernanza colaborativa puede ser esa solución a la crisis de la democracia, una solución para integrar a la sociedad en la deliberación y en la toma de decisiones públicas y un camino para desarrollar nuevos espacios de cocreación, reflexión compartida y acción entre los gobiernos y la sociedad civil, por lo que por eso es ese un eje de nuestro trabajo. Y el último objetivo es el construir espacios donde se puedan generar diálogos para construir esa agenda pública compartida. Nuestro modelo de gobernanza también responde a esta gobernanza colaborativa. Tenemos un patronato junta directiva donde están representados los tres niveles institucionales públicos donde se sitúa el laboratorio, el Ayuntamiento de Ñati, la Diputación Federal de Guipúzca y el Gobierno Vasco y otros agentes del territorio como son la Corporación Mondragón, las Cooperativas de Mondragón o la Fundación Cucha. En el Consejo Asesor están presentes las tres universidades del País Vasco y también hay otra serie de laboratorios y centros de investigación como Osco y Cascuncha, ALC, Telesforo Monzonelab, Orquestra, que también apoyan la labor del laboratorio. Por lo que esta estructura, esta diversidad de agentes, le da legitimidad al laboratorio para poder experimentar en este espacio. El modelo de laboratorio es único y ha llamado la atención tanto a nivel local como internacional y se puede describir por estos tres atributos. El primero es la legitimidad, que está muy conectado a lo que he compartido en la diapositiva anterior, ya que este es un proyecto que sigue un enfoque de gobernanza colaborativa en el que agentes públicos, privados y sociales del País Vasco dan respaldo a la iniciativa y construyen un espacio de liderazgo compartido, de liderazgo colectivo, en el que se propone compartir ese poder y poder generar un espacio de encuentro, de liberación y acción compartida. El segundo elemento del modelo de laboratorio es la autonomía del laboratorio para poder experimentar e influir en las políticas públicas. Al operar fuera del contexto de la Administración, se genera un espacio con la flexibilidad y rapidez para explorar respuestas a los retos del territorio, en colaboración con la ciudadanía y la sociedad civil organizada. Y el tercero es la innovación, experimentación y transformación, que es un punto de encuentro donde diversidad de conocimientos, sensibilidades y voces se encuentran para explorar nuevas maneras de pensar y de hacer. Y para poder construir este punto de partida, ha sido imprescindible el articular diversas relaciones, tanto en nuestra región como a nivel internacional, y es un punto muy importante de nuestro trabajo, el identificar agentes, generar relaciones, diseñar espacios de encuentro, explorar conexiones, colaboraciones. Y es una actividad intangible que muchas veces nos cuesta mostrar el valor que ello tiene, pero sin esto ha sido imposible, el construir la serie de líneas de acción y iniciativas que compartiré a continuación. Y en esta diapositiva resumimos las diferentes líneas de acción. Las cuatro primeras en turquesa son las que están actualmente activas y las otras dos en rosa son las que tenemos en el horizonte para activar en los siguientes meses. Como comentaba, el objetivo final del laboratorio es el profundizar y difundir la guardanza colaborativa, es decir, el investigar y generar conocimiento en esos nuevos modelos de relación entre instituciones públicas y ciudadanía. Para ello activamos las cuatro líneas de acción que se recogen aquí. La primera es los puntos de encuentro, ecosistemas de innovación. La segunda es la democracia deliberativa, como una forma de llevar a la práctica la gobernanza colaborativa. La tercera es la localización de los ODS y en esa localización hay un elemento de activación de la ciudadanía y otro de transformación de instituciones públicas. Y la cuarta es la sistematización de todo este conocimiento para divulgarlo entre diferentes agentes de la sociedad. Brevemente compartiré, porque yo, como decía Marta, prefiero después el diálogo, entonces brevemente compartiré algunas de las ideas de estos que hemos trabajado en nuestros ejes y algún ejemplo de iniciativas concretas. Pero sí que quizás después en el diálogo podemos profundizar en las que tengáis mayor interés. Cuando hablamos de ecosistemas de innovación, partimos de una reflexión de cómo podemos hacer esa transición. Equipos de trabajo que están teniendo un impacto de manera aislada y un conocimiento que se está generando de manera aislada hacia equipos o espacios donde podamos conectar el conocimiento, acciones existentes de diferentes organismos, organizaciones y desarrolladas por personas con diferentes sensibilidades. Entonces buscamos conectar conocimiento y acciones para amplificar el impacto que se está teniendo de una manera aislada. Para ello diseñamos espacios de encuentro y exploramos respuestas a preguntas como, por ejemplo, cómo podemos hacer la transición de liderazgos individuales a liderazgos colectivos o cómo podemos hacer una transición de un capital incremental a capitales transformadores y activamos diferentes espacios de encuentro donde buscamos dar respuestas desde diferentes conocimientos y sensibilidades a estas preguntas. Por ejemplo, un espacio de encuentro es el que hemos activado con investigadores de las tres universidades del País Vasco en el que proponemos realizar investigación de manera colaborativa. Como bien sabéis, las universidades compiten, compiten por alumnos, compiten por financiación, por conocimiento y lo que nosotras proponemos es superar esta lógica de competición y desarrollar investigación de manera colaborativa en torno a temas que son retos que están activos en el territorio. En este caso, para nosotras de relevante importancia, el tema de la democracia. Otro espacio de encuentro es el de ecosistema de co-creación. Aquí se conectan diferentes agentes que están haciendo esfuerzos de co-creación con instituciones públicas para entender cómo podemos conectar el conocimiento existente y generar nuevo conocimiento de manera compartida. Y hay otra serie de puntos de encuentro y muchos aprendizajes de cómo activar estos ecosistemas de co-creación y de ecosistemas de innovación. Algunos de ellos están en nuestra web y después también en el turno de preguntas, pues dispuesta a compartir más. La segunda línea de acción, como comentaba, es la democracia deliberativa. Miquel ha participado con nosotras en una de estas iniciativas de democracia deliberativa. Y muchos seguramente en esta llamada conoceréis este tipo de iniciativas. Asambleas ciudadanas, también conocidas como asambleas ciudadanas. Este enfoque es una manera de implicar a la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y en el diseño de políticas públicas. Y nosotras hemos colaborado con la OCDE para generar conocimiento en el territorio en torno a esta manera de implementar la gobernanza colaborativa. Esta manera de trabajar tiene cuatro características clave. La primera es que la institución pública propone un reto o dilema de partida que no encuentra una solución desde la institución o tiene dificultades para dar respuesta. La segunda es que el grupo de ciudadanos que participa es elegido a través de un sorteo cívico para que describan la diversidad de la sociedad a través de diferentes indicadores como son el género, la edad, dónde viven, el nivel socioeconómico, educativo. El tercer elemento es que este grupo de ciudadanos recibe un tiempo y unos recursos para poder recibir formación en torno a esta temática de liberar y escribir recomendaciones que dan respuesta a esta pregunta. Y el cuarto elemento es que la institución pública coge la responsabilidad de responder a cada una de las recomendaciones que hace la ciudadanía explicando cómo las implementará, con qué presupuesto y en qué plazos, y si no las implementará, por qué, dando razones. En este espacio de democracia liberativa hemos diseñado e implementado dos asambleas ciudadanas, una con el Ayuntamiento de Tolosa y otra con la Diputación Foral de Gipúzpa, en la que Miquel ha estado activamente implicado y después también podemos compartir más. Y desde Arantxa-Sulab, nosotras estamos poniendo el foco en cómo podemos escalar este tipo de manera de hacer, entendiendo que, de alguna manera, complementa todo el resto de esfuerzos que ya existen. Pero sí que nos interesa el que no se queden iniciativas aisladas y concretas, sino que siga teniendo un impacto tanto en leyes como en un mayor número de personas, tanto un impacto en la cultura de cómo implicamos a la ciudadanía la toma de decisiones públicas. La tercera línea de acción, como comentaba, es la localización de los ODS. En este espacio participamos en una mesa de colaboración promovida por el Gobierno vasco, en la que participamos diferentes agentes del territorio que estamos realizando diversidad de esfuerzos para contribuir o hacer una contribución a estos ODS. Conectamos las iniciativas que cada uno estamos realizando y promovemos nuevas iniciativas en base a las oportunidades que vemos que nos están cubriendo de manera conjunta entre los agentes de este espacio. Como ejemplo, tenemos una iniciativa que hemos promovido con los alumnos de la Universidad de Mondragón para entender cómo la juventud vasca da sentido a los ODS e identifica acciones concretas que puede realizar. Otra iniciativa que hemos promovido con la Fundación Kucha, en la que reflexionamos de cómo podemos pasar del hablar, hablar, hablar al realizar acciones. Cuando hablamos de los ODS hablamos mucho y nos cuesta a veces identificar acciones concretas y en esta iniciativa con la Fundación Kucha hemos establecido espacios con la ciudadanía para poder pasar a la acción. Y el último eje de acción es el de sistematizar el conocimiento. Aquí ponemos mucho esfuerzo y es uno de nuestros ejes que damos mucha importancia, el sistematizar toda la información, conocimiento que se está generando, tanto en las investigaciones como en los proyectos experimentales. Y en los próximos meses publicaremos un portal de conocimiento con todos estos contenidos. Participamos en foros, en conferencias, encuentros como este y en medios de comunicación para difundir todo el conocimiento que estamos generando en la diversidad de iniciativas. Y para compartir mi presentación me gustaría mencionar cinco aprendizajes y cinco retos que hemos recogido en estos tres primeros años del laboratorio. Y con esto ya acabo. Los aprendizajes, el primero de los aprendizajes es que la esencia de este tipo de iniciativas o de laboratorios de innovación democrática es conectar a la diversidad de agentes, de conocimientos y organizaciones. Y este es un trabajo, como decía antes, intangible y que requiere un gran esfuerzo. Es muy importante ponerlo en valor, dedicarle el tiempo, los recursos necesarios y visibilizarlo para que también se entienda en qué se está invirtiendo ese tiempo y esos recursos. El segundo aprendizaje es que trabajar en un laboratorio supone que estamos constantemente viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no. Nosotros utilizamos un enfoque de evaluación evolutiva para hacernos esas preguntas de qué impacto está teniendo lo que estamos haciendo, qué está funcionando, qué no, cuáles son las limitaciones de esos enfoques que estamos implementando y cuáles son nuevas iniciativas que debemos introducir entre nuestras acciones para poder dar respuesta a esos retos que no estamos respondiendo con lo que se está poniendo en marcha. Entonces, ese aprendizaje constante es clave. El tercer aprendizaje es el que los retos complejos requieren conectar diversidad de conocimientos existentes en diferentes organizaciones, organismos. Hay un conocimiento teórico al que se le da mucha importancia, que existe en las universidades y centros de investigación, pero nosotros también desde el laboratorio damos mucha importancia a ese conocimiento experiencial de expertos en diversidad de materias o ese conocimiento de experiencia vivida que tenemos la ciudadanía. El cuarto aprendizaje es que activar procesos de transformación requiere trabajar en diferentes escalas. Por un lado está la escala temporal, que requiere pensar a largo plazo para visualizar esos escenarios de futuro y aterrizarlos en acciones concretas en el corto plazo. Y por otro lado está la escala de tipología de acciones, que nos requiere, por un lado, iniciativas de detalle y, por otro lado, cambios en políticas públicas y cambios sistémicos. Y es constantemente un aprendizaje el querer equilibrar ese corto-largo plazo y esa micro-meso-macro-escala. Siempre es un reto el encontrar ese equilibrio. Y el último aprendizaje que me gustaría compartir hoy es el de la importancia de trabajar conectados a esa cultura local, a esa realidad local en la que cada una operamos, pero también cómo hacer para conectar en espacios como este, que conectemos a nivel internacional con otras iniciativas para recoger aprendizajes de experiencias avanzadas. Y para nosotras ha sido clave esas conexiones. Y por último, y con esta diapositiva ya acabo, los retos son muchos. Como bien sabéis, las que estáis aquí también, priorizaría los siguientes cinco. El primero es que estos nuevos modelos de colaboración requieren de nuevas habilidades, nuevos roles, nuevos liderazgos. Y todas estas nuevas maneras de hacer a veces chocan con lógicas existentes. Y creo que tenemos que ir dialogando constantemente entre diferentes agentes cuando alguien acelera de más alto, cuando alguien sentimos que va muy despacio, el generar espacios de diálogo para poder dar los pasos necesarios y activar esas nuevas maneras de pensar y de hacer. El segundo reto es el que hablamos mucho de colaborar, pero nos cuesta mucho establecer colaboraciones profundas. Yo creo que a todas. Y si queremos buscar respuestas a los retos a los que nos enfrentamos, no nos queda otra opción que explorar nuevos modelos de colaboración que maximicen esas sinergias entre diversidad de agentes. El tercer reto es que el conocimiento que se genera en innovación de la democracia es abstracto y muchas veces cuesta comunicarlo, cuesta entenderlo. Y nosotras nos hemos puesto en el reto de explorar nuevos medios, canales, materiales para comunicar toda esta información a la diversidad de la ciudadanía. El cuarto reto es el de la financiación. Los recursos que tenemos son limitados y las transformaciones que tenemos delante son de gran escala. Y tendremos que ir experimentando cómo conectamos esa financiación existente para amplificar el impacto que podemos tener. Y por último, que la innovación de la democracia en estos momentos es un tema que queda en las periferias de las estrategias de instituciones públicas y debemos ir explorando esas maneras para que gane centralidad y así podamos activar espacios donde investigar y crear respuestas a la falta de confianza en las instituciones públicas y a explorar nuevos modelos de relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Esto era todo lo que tenía para compartir con vosotras hoy. Muchas gracias y dispuesta en el turno de preguntas a seguir reflexionando y con muchas ganas de seguir conectando y aprender de todas las experiencias que están en este espacio. Muchísimas, muchísimas gracias, Ione. Luis, te han dejado el listón muy, muy alto. Y siendo el de la casa, tienes que hacer un triple salto mortal, porque si no, vamos. Entonces, bueno, yo creo que están surgiendo. Yo ya, vamos, tengo anotadas un montón de sugerencias, de dudas, de preguntas, porque además también el participatory group no deja de ser algo similar a un laboratorio. Entonces, todas las preocupaciones que estáis manifestando, creo que todas las estamos viviendo en esta generación de comunidades. Y luego algunas preguntas ya de jurista recalcitrante, ¿no?, en el tema de la competencia, la cogobernanza y demás, y el choque institucional. En fin, lo dejo ahí apuntado y de nuevo presento a nuestro queridísimo Luis Rodríguez Vega, que hoy actúa como ponente para presentar el Laboratorio de Innovación Social del Ayuntamiento de Madrid, CIVIC. Muchas gracias, Luis, todo tuyo. Muy bien, Marta. Pues, efectivamente, o sea, yo, de hecho, no tenía muy claro cuando estuvimos hablando de la sesión de hoy cómo, en qué orden hacer las presentaciones y también teniendo en cuenta que eso, que hay dos iniciativas que ya de antemano, aparte de lo que nos han contado, nos parecían muy potentes. Entonces, bueno, pues al final el orden ha sido así, me toca ir al final y nada, vamos a intentar estar a nivel de eso de los laboratorios que nos acaban de presentar que a mí me han parecido súper interesantes. O sea, de hecho, también es cierto que la trayectoria, bueno, un poco he anotado aquí algunos datos. Comentaba mismo Ione que Arantxa Sula lleva cinco años y antes han dicho, bueno, Miguel y Ana, que Lab Capital lleva ya siete años trabajando. Entonces, bueno, pues nosotros, en este sentido, voy a iniciar la presentación y os cuento un poco cómo surge esta idea. Ya estamos. Bueno, pues un poco, efectivamente, el laboratorio que os venimos a contar hoy, que es un laboratorio que realmente está en una fase más inicial que las otras dos iniciativas que ya nos acaban de comentar, pero bueno, pues sí que es cierto que hemos hecho un par de proyectos piloto que es un poco… os vamos a comentar más adelante y sí que nos han dado pie a pensar que realmente este laboratorio es una vía muy interesante que explorar para que el Ayuntamiento de Madrid mejore la manera en la que se enfrenta a la resolución de problemas públicos y la mejora de los servicios a la ciudadanía. Entonces, bueno, pues el laboratorio lo estamos impulsando desde la Dirección General de Participación Ciudadana, con lo cual está aquí todo el equipo, incluido nuestra directora general, así que realmente lo tengo que hacer bien. Y es un laboratorio que, como os digo, está en una fase un poco más inicial que los laboratorios anteriores. Entonces, este sería un poco el contenido de la presentación, que he intentado ser muy esquemático también porque para ajustarnos al tiempo que hemos asignado a cada presentación. Entonces, bueno, pues os vamos a contar un poco el concepto de laboratorio, cuál es la estrategia y las líneas de trabajo que tenemos, qué es lo que hemos hecho hasta el momento con esas dos experiencias piloto que ahora os iré contando y un poco, pues, las conclusiones que hemos tenido hasta el momento y, bueno, por dónde queremos tirar de ahora en adelante. Entonces, bueno, pues el laboratorio que hemos denominado CIVIC… Luis, perdona, Luis, no estás compartiendo nada. No sé si tienes una presentación. Ah, pues sí, estoy compartiendo. ¿No lo veis? Perdonad, que voy a intentarlo otra vez. Gracias por avisar, Susana. Gracias. Lo vuelvo a intentar, a ver si ahora… Ahora sí. Gracias. ¿Lo veis ahora? Sí. Oye, pues nada, lo siento, me decía que estaba compartiendo y al final lo, así que… Vamos, ahora sí lo veis, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muchas gracias. Pues bueno, estábamos justo aquí. Yo estaba contando un poco las cuatro partes de la presentación y justo acababa de empezar a comentaros, pues eso, cómo nace el laboratorio. Entonces, el laboratorio nace, es una idea que nace de los trabajos de la Comisión de Innovación de una cosa que se llama el Consejo Social de la Ciudad de Madrid, que es el máximo órgano consultivo que tenemos en el ayuntamiento y donde participan no solo representantes del ayuntamiento, sino también de organizaciones empresariales, del tercer sector, sindicatos, entidades ciudadanas y también universidades y colegios profesionales. Entonces, es un punto de encuentro en el que, en teoría, pues efectivamente actúa de manera consultiva para ayudar a que el ayuntamiento mejore, pues un poco de alguna manera, la manera en la que presta servicios a la ciudadanía, que al fin y al cabo es un poco en lo que estamos. Entonces, es una idea que surge un poco a raíz de la necesidad de definir un espacio de encuentro en el que todas estas entidades puedan juntarse y debatir acerca de problemas públicos y la manera en cómo podemos afrontarlos a través de un poco de poner en conjunto todos estos puntos de vista tan dispares y con la ambición de generar nuevas ideas. Entonces, un poco los fines que tenemos serían estos que veis aquí, pues actuar como punto de encuentro, servir como incubadora y laboratorio de ideas y fomentar también la parte hacia adentro, la parte en la cual los empleados públicos del ayuntamiento, a través de esa innovación y de ese conocimiento, pues mejoramos también la capacidad de intraemprender y de desarrollar nuevas soluciones a problemas que tiene el ayuntamiento. Un poco lo primero que hicimos fue diseñar una identidad que, bueno, pues barajamos varios nombres y al final pues elegimos este, un poco también por un proceso participativo interno, que es una combinación entre las palabras think de pensar y civic de cívico, que es un poco pues esa idea de queremos pensar de manera distinta y queremos obviamente tener el punto de vista también del servicio a los ciudadanos, a la ciudadanía, que es lo que un poco nos mueve en el diseño de este laboratorio. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos hecho fundamentalmente dos experiencias piloto. Un poco por ponernos así en contexto, la línea de tiempo, que es una línea de tiempo más corta que la de estos dos laboratorios que nos han presentado, hasta junio de 2022 estuvimos un poco definiendo toda esta idea y, bueno, pues poniéndolo, concentrando detalles, haciendo esa presentación de la idea al pleno del Consejo Social y desde septiembre de 2022 hemos hecho dos experiencias piloto, que son las que ahora os comentaré y que, por así decirlo, hemos finalizado hace poco con la presentación de resultados de la segunda y ahora lo que estamos es en toda esa definición de estas líneas de trabajo más ambiciosas que queremos acometer y preparando un poco por los trabajos futuros. Entonces, por poneros también en situación, lo primero que hicimos fue una experiencia primera en la cual juntamos a todo este grupo de participantes e intentamos hacer un análisis de una experiencia de definición de problemas públicos, que es, bueno, pues a través de una metodología y de un proceso intentar encontrar qué problemas tiene el Ayuntamiento de Madrid planteados desde todos estos puntos de vista y cómo podíamos, de alguna manera, pues hacer un catálogo, una priorización y una apuesta en común de a ver qué soluciones eran más o menos afrontables o más o menos interesantes al afrontarlas. Y de ese piloto sacamos una segunda experiencia, que es, nos centramos en uno de estos problemas a través de este mecanismo que ahora os contaré e intentamos ya profundizar en él, definirlo, acotarlo, que es este problema de soledad no deseada en la población juvenil de Madrid. Intentamos ya, efectivamente, llegar incluso a una, quizá una propuesta de soluciones muy ambiciosa, pero por lo menos llegar a un resultado real y aplicable a través de un piloto en el cual todas esas ideas y propuestas para afrontar este problema que habíamos definido inicialmente y luego acotado, pues pudiéramos llegar a algo que fuera realmente un resultado real que se pudiera acometer y que ahora os iré contando. Entonces, inicialmente, efectivamente, pues la experiencia primera de definición de problemas públicos, que es la primera que acometimos, nace en este contexto en el cual, bueno, pues tenéis aquí un ejemplo del tipo de instituciones que nos ayudaron en el trabajo, pues desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, los arquitectos, las universidades y luego, por otra parte, del Ayuntamiento de Madrid, pues también varias áreas implicadas. Entonces, la idea de tener un grupo lo más heterogéneo posible, porque inicialmente no teníamos un problema concreto, sino que queríamos crear este grupo de trabajo, este caldo de cultivo en el cual, con diferentes puntos de vista, de hecho, lo más diversos posibles, fuéramos trabajando en este proceso de identificación de problemas. Queríamos eso, un punto de vista lo más rico y lo más diverso posible. ¿Cómo lo hicimos? Pues fundamentalmente aquí, la verdad que sí que os digo que lo que hemos hecho ha sido adaptar y aprender de metodologías existentes, como, por ejemplo, el tema de esto, hemos utilizado análisis DAFOR, matrices de impacto, árboles de problemas y soluciones, que ahora os contaré, que son metodologías que, de alguna manera, pues seguramente muchas y muchos de vosotros ya habéis utilizado, con lo cual, realmente no hemos inventado nada, sino que hemos aplicado herramientas existentes un poco, pues, a la situación que nos estábamos encontrando. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue un proceso con cuatro fases en el cual, primeramente, intentamos identificar posibles lo que denominamos situaciones problemáticas, o sea, como no haya problemas concretos, sino situaciones que eran susceptibles de luego ser concretadas en uno o varios problemas, a través de diversas fuentes de información, de lo que nos dice la ciudadanía, de lo que nos decían los participantes en el grupo de trabajo, un poco todo ese caldo de cultivo. Luego, lo que hicimos fue intentar priorizarlas, ponderando cada situación en base a una serie de indicadores que, finalmente, fueron como dos principales. El impacto potencial de cada situación en el bienestar de la ciudadanía y, por otra parte, la capacidad del ayuntamiento de realizar acciones que pudieran, realmente, afrontar esa situación problemática. La tercera cosa que hicimos fue ya afrontar la definición del problema, o sea, pasar de ese concepto un poco más abstracto de situación problemática, ya a un problema concreto definido, porque sí que nos dimos cuenta, y eso también ha sido un aprendizaje que es muy importante el cómo se defina, el cómo se acote y el cómo hablemos y qué lenguaje utilicemos para hablar del problema, porque eso también nos puede dar pie a encontrar un tipo de soluciones u otra. Por ejemplo, empezamos con un tema del tema de soledad, que sabéis que ahora tiene mucha relevancia a nivel de la OMS y incluso hay noticias en los medios de comunicación casi todos los días, y acabamos trabajando el tema de soledad no deseada para población juvenil, que pasó a ser como una concreción de una situación inicial más abstracta ya para trabajar con un público o un colectivo concreto. Y, finalmente, lo que hicimos fue recoger el feedback de los participantes, recoger un poco sus aprendizajes y las sugerencias para el futuro, aparte de toda la información de esa experiencia piloto, que realmente nos trajimos a la siguiente experiencia. Entonces, por daros unos números... Un segundo, a ver si quiere pasarla... Aquí está. Este sería un poco el... Daros una idea un poco del volumen de las cosas que nos encontramos y de la diversidad. O sea, llegamos a identificar, a través del análisis, del cuestionario, de las aportaciones, hasta 62 posibles situaciones problemáticas en 10 categorías distintas. O sea, de todo medioambiente, urbanismo, salud, etcétera. O sea, como veis, el volumen... Madrid es una ciudad grande y compleja y, por tanto, pues yo creo que eso, que las situaciones, aunque son de alguna manera extrapolables a todas las ciudades, pues nosotros las... Por así decirlo, el ámbito de los problemas es un ámbito típico de una capital, de una gran ciudad. Un poco por daros alguna pincelada de la metodología, pues eso, una vez identificadas estas situaciones, como os decía antes, lo que intentamos fue priorizarlas en base a estos dos ejes. Tanto capacidad de acción del ayuntamiento como el impacto social de ese posible problema en la ciudadanía de Madrid. Y entonces, de alguna manera, pues intentamos centrarnos en aquellas que tienen mayor impacto y, por otro lado, el ayuntamiento tiene o tendría teóricamente mayor capacidad de acción. Sacamos, también os muestro un resumen de lo que fue al final la experiencia. Este sería un resumen del mapa que hicimos, que también sí que os digo que, vamos, que esto es un mapa subjetivo en base al proceso que hicimos y en base a los expertos presentes en cómo, de alguna manera, ellos valoraron en este proceso participativo estas dos variables, tanto la relevancia o la importancia, que, como sabéis, bueno, pues es un tema muy debatible, como la capacidad del ayuntamiento de Madrid de actuar sobre ese tipo de situaciones. Entonces, al final, pues de todo este mapa veis que esa bola azul que hay a la derecha marca un poco aquellas tres situaciones que, de alguna manera, pensamos que estaban, valoramos conjuntamente en el grupo, que tenían eso, un alto impacto en la sociedad y que, a la vez, el Ayuntamiento de Madrid sí que tenía capacidad de actuar sobre ellas. Veis, por ejemplo, que aparece aquí a la izquierda la contaminación acústica y a la derecha, como problema de estudiar, la contaminación atmosférica, que, bueno, que podían ser debatibles incluir una o la otra en función de eso, de un poco de los criterios que se consideren y nosotros, al final, pues nos centramos en la atmosférica, pero sí es cierto que en un proceso distinto, con otros participantes, que esto es un poco una riqueza y una debilidad del proceso, pues las situaciones podrían ser vulnerables de manera distinta. Entonces, al final, pues salieron estos tres problemas, de los cuales, además, el de soledad en general, como os he comentado, lo acotamos para la soledad no deseada en población juvenil y, pues estos son los tres problemas en los que el grupo de expertos pensó que realmente podíamos hacer algo. Para cada problema, ya voy por aquí un poco más rápido para no extenderme demasiado y dejar tiempo al debate, como bien nos ha comentado Marta, pues hicimos un grupo de trabajo ya específico para cada uno de estos problemas donde intentamos hacer un análisis de cada problema profundizando en el contexto e intentando hacer un análisis DAFO de cada uno de ellos y definir un árbol de problemas y un árbol de objetivos cada uno, que también es una técnica que yo creo que ya conocéis, que sería esto que hay aquí. Entonces, bueno, pues básicamente, sin extenderme, pues lo que queremos hacer es definir las causas del problema, que son las raíces, identificar el problema y luego ver las consecuencias, que eso sería el árbol de problemas. Y entonces, dándole la vuelta a esa redacción, pasar a conseguir un árbol de objetivos que sería, pues bueno, las causas dándoles esa formulación positiva, pues serían los fines, el problema sería lo que queremos afrontar para tener una función positiva y, a su vez, las causas del problema, perdón, las causas, los efectos del problema pasan a ser fines. Entonces, un ejemplo que yo creo que es como mejor se ve, pues por ejemplo, en el problema de calidad del aire, lo que identificamos fue una causa posible, una de tantas causas que era excesivo número de sistemas de climatización contaminantes que podían estar causados porque realmente en Madrid, pues se utilizan un poco las energías limpias, que quizás esto se debe a una resistencia al cambio de las energías, porque, bueno, pues las energías no contaminantes tienen un coste y los ciudadanos, pues no pueden afrontar ese coste por su capacidad económica. Entonces, para transformarlo en el árbol de objetivos, pues pasamos a ver cómo se podía aumentar ese número de sistemas no contaminantes a través del fomento de las energías limpias para lo cual habría que reducir el coste y entonces actuar sobre la capacidad de los ciudadanos económicamente, posiblemente a través de unas ayudas que no existen para cambiar esos sistemas o bien aumentar la información sobre las que ya hay. Entonces, así de esta manera fuimos reformulando cada uno de los problemas en árboles de objetivos. Y entonces, al final, un poco las conclusiones fueron necesitamos siempre los expertos adecuados, de hecho, para profundizar más en los problemas necesitamos involucrar a los expertos adecuados, también que necesitamos crear grupos específicos trabajos ya para trabajar desde el punto de vista de las soluciones y que necesitamos también, pues eso, establecer una metodología que nos ayude específicamente a buscar soluciones. Que entonces, un poco el desencadenante de esta primera experiencia fue la segunda que hicimos, que ya nos centramos en este problema concreto de la solidaridad necesaria en población juvenil. Aquí ya contamos con un grupo de expertos ya centrados en este problema en concreto. Tuvimos la ayuda, pues eso, tanto del Colegio Social de Psicólogos como de asociaciones que trabajan con el tema de servicios sociales de atención a problemáticas de este estilo. Tuvimos también la colaboración de las áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid y la verdad que ha sido que la experiencia estamos muy contentos del resultado, que ahora os contaré, y la clave fue que hemos contado con los expertos adecuados y con personas sumamente implicadas que nos han facilitado mucho el proceso, que también es un aprendizaje el hecho de que, para que este tipo de experiencia funcione, o al menos así lo hemos vivido, tenemos que construir alianzas, tanto alianzas internas con las unidades del Ayuntamiento de Madrid que luego van a ser competentes para aplicar estas ideas y estas políticas que nosotros estamos diseñando, como también los puntos de vista externos de expertos que conocen el problema y que lo ven desde el punto de vista de instituciones ajenas al Ayuntamiento de Madrid y de la propia ciudadanía. Entonces, bueno, pues el contexto inicial es, como veis, partimos de todos los datos que tenemos del primer piloto, partimos también de toda la información de los expertos de nuestro organismo de Madrid Salud, que es un poco el principal que trabaja en tema de soledad en el Ayuntamiento de Madrid, junto con el área de familia. Y un poco lo sorprendente es eso, que el problema de la soledad, que nosotros inicialmente, como desconocedores absolutos, lo percibíamos como asociado también a personas a lo mejor más mayores o más así de otro rango de edad, pues nos dijeron que los jóvenes son los que aparentemente sufren más este problema, porque a lo mejor también carecen de una serie de herramientas emocionales para gestionar este tipo de situaciones. Como punto de aquí abajo a la derecha os he puesto un gráfico un poco de la metodología con la que trabajamos, que lo hicimos con metodologías de estas que también conoceréis, de innovación centrada en las personas, como el tipo de design thinking. Entonces, lo que hicimos fue también transformar esa información que habíamos obtenido del piloto anterior para trabajarlo ya a nivel de arquetipos, de definición de estos arquetipos de personas potencialmente afortunadas por el problema para que esto fuera el punto de entrada a este nuevo grupo de expertos. Entonces, por daros alguna cifra, básicamente fueron como tres meses de trabajo y en las que hicimos ocho sesiones de trabajo en grupo, incluido una sesión doble, en la cual trabajamos directamente con jóvenes, con chavales. Hubo un grupo de 30 expertos y, bueno, pues al final el grupo de jóvenes que tuvimos fue de 11 chavales y chavalas que además eran de colectivos que consideramos vulnerables con esta problemática. Entonces, al final, aquí os dejo un ejemplo también un poco porque, bueno, creo que ilustra bastante bien un ejemplo de algunas fotos que hemos hecho en las sesiones. Tanto arriba tenéis las sesiones con los chavales donde les pedimos que trabajasen a través de Legos. Un poco para cómo ven ellos el tema de la soledad y qué podía hacer el ayuntamiento o una institución para ayudarles a paliar esa situación y abajo pues tenéis varias fotos de las diferentes sesiones con expertos, incluido, bueno, pues la foto oficina al de abajo que la verdad que nos ha gustado mucho el resultado y como veis el grupo pues es un grupo numeroso y de bastante diversidad. El resultado un poco también a nivel de resumen sería a lo que hemos llegado. O sea, de todas estas sesiones y de todos estos inputs, estas entradas, hemos llegado a proponer un prototipo en el cual el ayuntamiento puede ayudar a paliar el tema de la soledad construyendo un concepto de comunidad, un concepto de comunidad en el cual todas esas ideas que se planteaban de, oye, pues a lo mejor podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, podéis comunicar esta iniciativa o podéis definir estos tipos de perfiles, pues al final está todo agrupado para de esta manera poder actuar sobre algunas de las causas que a través del trabajo del grupo de expertos y de los propios chavales pueden estar agravando o causando el problema de soledad no deseada. La comunidad, aquí os presento también un poco un resumen, tiene unos roles en el cual, bueno, pues aquí aparece tanto el ayuntamiento como respaldo institucional, también aparecen una serie de figuras que esto también nos lo sugirieron incluso los chavales, tener figuras o personajes de embajadores tanto profesionales que serían profesionales de diversas instituciones que ayudan a difundir iniciativas para luchar con el tema de la soledad como también embajadores adolescentes o jóvenes que son chavales que han vivido esta situación y que de alguna manera pueden contar su experiencia y cómo realmente han logrado mejorarla. Esta, por ejemplo, es una figura que nos pareció muy interesante y que es una cosa que, bueno, que está también aquí englobado en este concepto de comunidad. Y, como conclusiones, la verdad que al final he ido un poco rápido porque aquí el problema que hemos tenido con yo creo que las tres iniciativas es ajustarnos a este tiempo de 20 o 25 minutos que me quedan exactamente creo que son tres minutos para terminar en hora. Las conclusiones fundamentales son, pues, fundamentalmente hemos creado una cultura de colaboración que además pensamos que es muy interesante y que queremos continuar y potenciar. La diversidad de puntos de vista nos ha parecido muy interesante. De hecho, nos ha sorprendido mucho pues, por ejemplo, hemos tenido una persona del Colegio de Arquitectos de Madrid y otra persona de la Universidad Politécnica que nos han aportado una riqueza y una visión y un punto de vista que a priori no asociábamos a lo mejor con ese tipo de institución o de perfil pero que al final ha sido un punto de vista muy enriquecedor. Otro aprendizaje pues este es obvio es esencial incluir a las personas afectadas o posibles beneficiarias del proceso que es complicado contar con los expertos adecuados porque cuanto más lo hemos sufrido un poco así cuanto más experta es la persona más ocupada está y entonces es complicado involucrarla en estas actividades que requieren un alto grado de implicación que esa implicación también es importante trabajarla antes de la experiencia durante y después o sea antes para hacer una buena preparación durante para identificar y ayudarles a seguir claramente el proceso de dónde va su trabajo y el tiempo que nos están dedicando y una metodología interesante y después también para decirles oye qué vamos a hacer con vuestro trabajo y vuestras aportaciones tanto a los participantes a la ciudadanía a los afectados por el problema como a los propios expertos que de alguna manera nos están regalando su tiempo de esta manera pues dónde nos encontramos ahora pues una vez que hemos realizado estas experiencias y que hemos visto que realmente esta metodología pensamos que en el ayuntamiento es interesante y se puede aplicar pues queremos primero dar a conocer el laboratorio de manera más amplia tanto bueno pues como estamos haciendo hoy externamente para el tema de buscar alianzas como bien decía hace un ratito Ione como dentro del ayuntamiento para que la organización municipal también sepa que esto existe y en qué podemos ayudarles y desarrollar un poco estas líneas de trabajo que amplían lo que hemos hecho la primera línea que sería continuar con esta filosofía de espacios de encuentro entre agentes de carácter multidisciplinar para buscar nuevos problemas y nuevas maneras de afrontarlos lo siguiente también sería identificar crear un banco de buenas prácticas a nivel de innovación social en la ciudad e incluso bueno iniciativas también a nivel nacional e internacional de cosas que podamos aprender como por ejemplo estamos haciendo hoy de dónde podemos encontrar algunas prácticas de las que aprender y también capacitar a los empleados del ayuntamiento de Madrid en esta filosofía que aunque muchos ya la conocen pues hacer extensiva o generalizar esta cultura del diseño innovador de servicios públicos también así esto es muy reciente pues hemos incluido la iniciativa de CIVIC como una medida en el cuarto plan de gobierno abierto que el ayuntamiento pues está desarrollando en el marco de las iniciativas de la OGP de la Open and Government Partnership con lo cual pues estamos la verdad que estamos contentos con el trabajo que hemos hecho pero bueno pues también vemos que nos queda mucho por andar y sobre todo cuando pues eso cuando compartes espacios como hemos hecho hoy con iniciativas más duras pues lo hacemos con mucha humildad porque realmente pues todavía nos queda mucho mucho recorrido así que nada por mi parte pues nada más muchísimas gracias por el tiempo y nada pues Marta Susana damos paso al debate muchas gracias Luis perdonad que estoy en el coche pero se me ve y se me oye bien de igualmente ¿verdad? vale muchísimas gracias Luis por ajustarte al tiempo sobre todo yo creo que de estas tres experiencias y no quiero simplemente abrir el debate ¿no? porque seguro que hay distintas valoraciones yo me quedo con primero sobre todo con la visión que ha hecho Ione del escalar hacia arriba y hacia abajo ¿no? ese escalar profundo ¿no? porque en muchas ocasiones hay y lo hemos visto ¿no? nosotros que nos movemos y vosotros que os movéis en redes como hay redes y estructuras que al final son carcasas y no tienen un contenido real ¿no? entonces a mí de entrada como es verdad que como jurista como académica siempre este tipo de nuevos instrumentos me da miedo que se queden en la carcasa ¿no? sin embargo yo creo que los tres ejemplos me han encantado porque realmente muestran como con un buen trabajo sí que hay algo de fondo ¿no? y los ejemplos que habéis puesto a mí me han encantado en cada uno ¿no? que cada uno ha tenido ejemplos concretos desde el chatico o los laboratorios sobre todo la colaboración en el tema de Aranzazo es impresionante o el de los jóvenes ¿no? es decir con una competencia material concreta dicho en términos jurídicos y el problema también es cómo delimitar esa competencia material ¿no? cómo no irte o si es que hay que delimitarla o no y el problema de las competencias transversales ¿no? que seguro que vosotros en el Ayuntamiento de Madrid habéis tenido que pelear mucho para realmente lograr esta visión transversal ¿no? que no es una visión al uso y bueno de ahí ya abro el debate ¿no? con esta reflexión y con todo lo demás que queráis decir o aportar Marta te iba a decir ya que dabas pie al tema competencial realmente o sea yo creo que en cualquier país o cualquier vamos si España es una administración como bien sabemos los de aquí que es complicada por esta administración a tres niveles que tenemos la local la regional y la nacional pero yo creo que en otros países también pasa esto entonces un primer problema también es que muchas veces cuando la ciudadanía viene a nosotros tampoco sabe si el problema incluso los propios expertos que participan en el que nos han participado en los grupos el experto que te plantea un problema tampoco tiene muy claro si el Ayuntamiento de Madrid tiene qué grado de competencia tiene la hora de resolver con lo cual muchas veces en esa matriz que hicimos quiero decir ahí es imprescindible tener el conocimiento experto interno para decir hasta dónde el Ayuntamiento puede llegar en esta en esta en este afrontar esa competencia porque hay incluso hay problemáticas que realmente la competencia está repartida entre las tres niveles administrativos entonces eso realmente es un problema porque además ni la persona que te aporta la idea lo sabe y luego por otra parte la solución a veces a lo mejor tampoco puede ser una solución completa porque la capacidad nuestra de actuar pues llega hasta donde llega o sea que sí que es una efectivamente es un problema gracias Luis Susana puedes mirar tú si hay manos que eso no lo veo yo si yo tengo por ahí una manito es Ana Mercedes de la capital bueno yo quería ante todo agradecer este compartir de experiencias y de miradas y quería contarles un par de cosas que a mí personalmente me generan muchísima motivación en lo que estoy trabajando con este equipo maravilloso pero a la vez muchísima preocupación y es el tema de la confianza estamos hechos para generar la confianza del ciudadano y ahí tengo que decir que en este momento que estamos formulando plan de desarrollo con el nuevo alcalde de Bogotá va el tema de innovación va a estar y muy especialmente el índice muy atado a uno de los capítulos a uno de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo de esta alcaldía es precisamente generar confianza en el gobierno y yo tengo esta bendita manía de mirar las cosas con las dos áreas ¿no? entonces mientras tanto que vemos esto y que estamos allí en la mitad los de la innovación tratando de generar confianza entonces aparecen los barómetros de confianza en la democracia en América Latina y son un poco espeluznantes y parte de lo que me pasa a mí personalmente con los procesos de innovación y quizás me falta profundizar mucho más porque yo no tengo tanto tiempo en esto yo he sido una comunicadora estratégica con temas políticos de marketing político pero quizás me falta profundizar y me interesó muchísimo el ejercicio del país vasco también en el tema de esta generación de un gobierno hacia los temas democráticos porque siento que hacemos las tareas que hay ejercicios importantes pero que no logramos y ahí viene mi imagen comunicadora mi misión de comunicadora no logramos comunicar lo suficiente para que somos y en el índice de innovación pública les acabamos de mostrar la estructura los grandes hallazgos pero yo quiero contarles para soportar un poco todo este ejercicio que estoy diciendo que encontramos también encontramos también que las cabezas de las entidades están un poco ausentes del tema de la innovación encontramos también que no comunicamos a fondo esta innovación por consiguiente en este momento por ejemplo en el ejercicio de chatico que las personas pueden elegir de los componentes que tiene el programa el de confianza en el gobierno es el que menos eligen y el de innovación por allá en las últimas por ahora dentro de los datos que tenemos porque eso no ha terminado entonces yo sí creo que tenemos que hacer algo más para estructurarnos mejor para mostrarnos mejor para que los ciudadanos entiendan que tenemos esas soluciones o que las tenemos que co-crear con ellos por supuesto no las tenemos nosotros y que las entidades también no sé si pasa en España valoren mucho más las estrategias de innovación eso sería lo que tengo para decir por ahora muchas gracias Ana no sé si María Pía sí María Pía tiene la mano levantada pues adelante qué tal qué tal a todos bueno yo un comentario primero de agradecimiento me ha encantado me ha encantado los tres ponentes lo habéis hecho tremendamente bien y bueno esto es para volver a verlo varias veces este taller para profundizar más y verlo con más calma cada una de las experiencias y por eso estoy muy agradecida porque para mí esto es un aprendizaje muy importante y bueno decir que en Madrid nosotros en concreto y que bueno les he explicado la experiencia para nosotros es muy importante la innovación social bueno está dentro de las competencias de la Dirección General de Participación Ciudadana porque yo creo que en la participación no solo hay que asegurar lo que son los mecanismos formales lo que es la participación tradicional porque hay que garantizar esto es lo primero hay que garantizar la participación y eso tiene que existir no podemos estar sin esos mecanismos tradicionales pero es importante innovar y innovar pues para ir mejorando día a día hemos visto aquí distintas experiencias una mejora quizás el Arantazulab y el nuestro de formas muy diferentes con distinta experiencia porque Arantazulab ya tiene muchísima más trayectoria que nosotros pero bueno distintas perspectivas pues un mejorar pues para buscar soluciones ¿no? a casos concretos y luego tenemos el caso de Bogotá que yo creo que es una innovación para medir para evaluar ¿no? que nosotros tenemos alguna otra iniciativa por ahí de evaluación que nos vamos a fijar bastante bien ¿verdad? Luis, Cristina en esto para ver como lo habéis hecho en Bogotá y bueno pues para medir evaluar comparar y también mejorar ¿no? y entonces bueno yo simplemente como aprendizaje o como lo hemos enfocado nosotros en Madrid pues en Madrid nosotros hemos siempre pensamos que hay que ir hay que pensar un poquito de ir de menos a más ¿no? o sea no hay que intentar ser demasiado ambiciosos hay que ir pisando terreno poco a poco y con prudencia entonces empezar por pequeñas experiencias como hemos hecho por un piloto probar experimentar un poco sin miedo ¿no? sin miedo a equivocarnos que no pasa nada pero si empiezas con un piloto pequeño pues muchísimo mejor ¿no? puedes medir mejor ese impacto y también intentando hacer sencillo lo complejo ¿no? no vamos a hacer un labor de innovación que complejidad no no vamos a hacer algo sencillo y entonces hacemos sencillo lo complejo y así pues nos sirve y también hemos empezado también por esta experiencia piloto y aterrizando de esos tres problemas iniciales a uno muy concreto la soledad no desea la población juvenil que hemos además contado con la colaboración de Madrid Salud que es un organismo autónomo de ayuntamiento que es estupendo y ¿por qué hemos empezado también con la experiencia piloto? pues para que las áreas del ayuntamiento vean que la participación sirve para algo para aterrizar en algo concreto no quedarnos como decía Marta en la carcasa ¿no? que es nuestro mayor problema o sea las teorías y tal que hay muchísimas cosas estupendas yo soy muchas veces incapaz de explicarlas con esa como lo hace la gente no esa teoría tan tan amplia que existe yo digo vamos a ir a un caso concreto explicar para qué sirve esto porque si no la gente no te lo compra porque también necesitamos que los funcionarios las otras áreas entiendan para qué sirve todo esto ¿no? que no se trata de que no estamos jugando a nada estamos intentando ayudar y bueno pues ahora nuestro propuesto como dice Luis es escalar esto ahora ya sí que estamos seguros estamos muy contentos muy contentos de este proyecto vamos a escalarlo pues con más experiencias de este tipo generando ecosistemas formando a los funcionarios formando a Madrid yo creo que hay muchas personas muy ilusiones y creo que tenemos la ilusión nosotros desde luego el equipo de la dirección general la tiene tenemos los medios creo que tenemos medios en Madrid y tenemos el respaldo de los jefes porque la vicealcaldesa pues presentó los resultados del laboratorio hace unas semanas y por lo tanto hay liderazgo que es muy importante porque también nosotros si nuestros jefes no nos apoyan en estas iniciativas pues poco vamos a hacer y únicamente lo único Luis Luis lo has hecho magnífico simplemente que has hecho un poco de spoiler porque todavía no está en el cuarto plan de gobierno abierto vamos a proponerlo porque nos han hecho aportaciones en ese sentido y lo estamos ahora bueno y sí que ha habido alguna aportación en ese sentido y vamos a proponerlo porque sí que nos lo recomendaron los evaluadores escalar esa primera experiencia piloto a esto pero bueno seguro que lo metemos ah pues pues perdón por el error porque yo lo hago porque va a salir porque va a salir así va a ser en pleno proceso de comunicación nosotros vamos a seguir adelante con ellos y que nos dejan ponerlo pues mejor porque tendremos proyección también y eso también estimula mucho a los a todos los que trabajan sí luego enlazando con una cosa que decía Ana yo creo que hay una hay una pregunta que lanzo pues en general también a los laboratorios tanto a los que han presentado hoy como a aquellos de vosotros que estáis aquí que os planteáis hacer una cosa parecida que es el problema que tenemos que lo decía un poco Ana de cómo convencer a la ciudadanía o cómo comunicar que realmente la institución pública puede ser innovadora que yo creo que realmente en general la gente no nos percibe para nada como innovadores o sea que esto del design think en el codiseño que le preguntemos a las personas por sus ideas y tal yo no sé al menos el Ayuntamiento de Madrid que es una administración bastante grande yo como ciudadano yo creo que vamos y se lo pregunto a mi familia yo creo que no se nos percibe ni mucho menos como una institución innovadora que supongo que en Bogotá Ana quizá pasa un poco parecido y en el País Vasco bueno pues seguramente también se comparta un poco esto que no se nos percibe entonces es un yo creo que es una no sé si es un muro que hay que derribar o algo que hay que saltar el hecho de cómo logramos cambiar nuestro modelo de comunicación para que se nos empiece a percibir como innovadores o como algo más cercano de lo que realmente somos o nos perciben Sí, tendría que decir además que el tema por ejemplo en ciudades tan complejas como la nuestra y yo veía esos elementos de Madrid y los comparaba con nuestras preocupaciones ¿verdad? nosotros en ese momento tenemos una preocupación básica que es la seguridad tenemos unas preocupaciones que están atendiendo a las esencias de la educación de los niños el transporte la seguridad o sea nosotros tenemos unas cosas estructurales en donde lo último que le preocupa en este momento o lo último en lo que quiere pensar la gente es si en nuestras propuestas de innovación van a encontrar las soluciones las soluciones las quieren ya porque son absolutamente inherentes al diario vivir y no no quieren espacios demasiado largos ni de no quieren ya que les solucionen la movilidad quieren ya que les solucionen la seguridad quieren ya que les solucionen que la educación de los niños esté cerca de sus casas entonces son también momentos de las preocupaciones que son diferentes y es por eso que nuestro trabajo aquí además en esa materia de mostrarnos innovadores y de conseguir que lo público no se vea de manera burocrática estatizada estatizada en el sentido de quedarse estático no sé si es la palabra correcta la que estoy usando ahorita va a ser un proceso mucho más duro mucho más largo gracias no sé si no sé si que está primero Itziar Itziar está primero vale pues nada perdona Ione le damos la palabra Itziar y luego ya pues si tienes que responder también alguna cuestión bueno lo primero felicidades a las tres ponencias bueno la tachas ya la conocíamos pero yo tenía una pregunta para el tercer para el 2020 de Madrid para Luis cuando habéis hecho este piloto y que habéis estado trabajando bueno pues con expertos con con personas incluso afectadas por la problematiza cuando habéis llegado vamos a decir a la definición ya de los problemas de las soluciones luego ¿qué seguimiento se hace? que es decir se llega a unas soluciones X y ya se para el tema o ellos siguen participando sobre todo las personas en este caso igual los jóvenes siguen participando en hacer el seguimiento en bueno en ir haciendo esa transferencia a nuevos problemas ¿cómo habéis hecho esto? pues pues mira contesto yo y seguro que luego a lo mejor María Pía o Cristina te aportan algo más un poco lo que hemos hecho ha sido en esta fase inicial hemos definido efectivamente este prototipo de solución que es el tema de la comunidad en el cual hay una serie de medidas de las cuales el Ayuntamiento de Madrid en alguna de sus áreas es competente entonces ahora lo que y eso es también es una buena pregunta porque estamos contentos porque esas medidas o parte de esas medidas al menos se van a llevar a cabo o se van a incluir proyectos de estos organismos competentes en hacerlos o sea de alguna manera hemos trasladado esta propuesta a las áreas competentes del Ayuntamiento en aplicarlas y las van a incluir en esos planes entonces ahora mismo nos hemos planteado lo que tú comentabas que es muy interesante es en la implementación de estas medidas que participen también que sería muy interesante que participen también efectivamente jóvenes que vayan haciendo el seguimiento de esas medidas pero realmente lo que hemos logrado ha sido en la fase de definición en Estado y esas propuestas se van a convertir en líneas de trabajo reales que van a tener presupuesto asignado para que se lleven a cabo y nosotros un poco nuestra labor a partir de ahora también como participaciones nos interesa estar en ese seguimiento y en esa supervisión y en ese enterrarnos de lo que se está haciendo aunque que ya sabéis que también es un poco el mal de la participación las unidades de participación realmente al final tampoco somos competentes en la ejecución pero sí al menos en el seguimiento y tal y por supuesto que efectivamente que sí que sería muy interesante que en el desarrollo que de hecho en Madrid-Saud que es un poco el organismo que tiene más competencia en este tema ya tiene grupos de jóvenes que participan y de hecho bueno pues gracias a ellos hemos tenido un poco esta interacción tan directa no solo con jóvenes sino con jóvenes que además son de colectivos que ya tienen este tipo de problemáticas o sea que yo entiendo que efectivamente que los van a hacer partícipes también de la propuesta de solución Vale y acabo me ha unido a esto desde el punto de vista económico ¿ha sido muy costoso llevar a cabo este proceso? Pues hasta ahora mira lo hemos hecho por temas de contratación para los que estéis aquí en territorio nacional lo hemos hecho a través de de dos contratos menores de estos de hasta 18.000 euros con lo cual sería pues la suma de dos y lo que sí hemos visto claro que para escalar esto lo que os decía en la última transparencia para desarrollar estas líneas de trabajo si necesitamos poder contratación entonces estamos haciendo un proceso de estos de contratación abierta con un importe pues bastante superior que lo que vamos a hacer es eso pues a dos años a dos más dos o una cosa así pues desarrollar no solo la línea de trabajo esta primera que os hemos comentado sino también el tema del fomento del ecosistema de innovación social y el intraemprendimiento o sea que extendemos un poco todo pero ya te digo que queríamos un poco saber si al tirarnos a la piscina se había agua entonces hemos visto que hay agua y ahora vamos a empezar a nadar hay que nadar hay que nadar eso es gracias un matiz para ampliar un poco la información que os ha dado Luis la comisión técnica o sea como os he comentado desde al principio esta idea de este laboratorio de innovación social viene de la comisión técnica de la ciudad y la propia comisión técnica acordó bueno María Pía hemos consultado la fecha recientemente hacer un seguimiento precisamente de las medidas adoptadas en este tipo o sea que el seguimiento lo vamos a tener que hacer y hay que reportar continuamente a los integrantes de esta comisión y por lo tanto del consejo social de la ciudad lo cual ya no es poco además por otro lado lo que ha comentado María Pía también que la vicealcaldesa hizo una presentación de los resultados ahí también fueron invitados los participantes en esta última experiencia por lo tanto también son conocedores de este respaldo que nos está dando directamente la vicealcaldía y ya lo último pues Madrid Salud está acometiendo o está iniciando trabajos para poder acometer alguna de las actuaciones que recoge este resultado final de la comunidad a lo mejor como dice también aquí la jefa que lo sabe todo aquí un poquito por lo complejo vale entonces es verdad que el resultado de esta es una macro solución y quizás hay que ir de lo menos a más pero sin perder el objetivo final que es intentar abordarlo por todos los sectores y no sé si me he dejado alguna información adicional María Pía perfecto todo se te veía un poquito mal se ha perdido un poco pero vamos perfecto todo ahí pero ahora John que tienes la mano levantada desde hace un rato vale igual ya como vamos ya un poco pasados de tiempo solo quería responder porque nos habéis hecho la pregunta de cómo veíamos esa comunicación ¿no? entre desde los laboratorios el tema de comunicación o de generar confianza entonces quizás dos ideas que me han venido nosotros lo que estábamos viendo es que del estudio de las percepciones de la democracia lo que cada vez más pide la ciudadanía es una implicación directa sin intermediarios se utiliza mucho esta idea de implicación directa sin ningún representante que esté en medio de esa representación entonces ahí aparece una pregunta de escala aparece una pregunta sobre el sistema actual y aparece una pregunta de qué otros elementos deberían complementar el tipo de democracia directa que tenemos actualmente ¿no? se habla mucho de la democracia deliberativa democracia participativa democracia entonces bueno que nosotros estamos activando esa reflexión de a la hora de generar confianza qué otros tipos de democracia también debemos de poner sobre la mesa y cómo estos diferentes tipos de democracia se complementan ¿no? cuáles son los elementos que cada uno de estos complementa y da respuesta a este reto que se pone sobre la mesa de falta de confianza que como también decían Ana desde Bogotá pues también es un reto que se ve a nivel global que se está viendo a nivel global y nosotras con eso también también habéis comentado la necesidad de comunicar estamos trabajando mucho en cómo generamos diferentes tipos de lenguaje cómo generamos diferentes tipos de materiales porque creemos que es algo que muchas veces nos cuesta llegar porque también utilizamos un lenguaje muy complejo que en estos espacios utilizamos palabras como gobernanza colaborativa innovación de la democracia y que en muchos grupos cuesta mucho conectar con esos conceptos entonces estamos trabajando con varias agencias de comunicación aquí en el País Vasco también para entender qué otros conceptos o qué otras maneras podemos utilizar para ampliar ese diálogo e implicar a grupos de personas que no están implicados actualmente en esta conversación y eran esas dos ideas quería compartir respondiendo a lo que habéis puesto sobre la mesa y una vez más que encantada de haber participado en este debate y con ganas de seguir construyendo juntos gracias Ione ¿hay alguna cosa más? si no tengo yo también una una aportación si no tengo una mano bueno pues nada igualmente gracias a los tres ha sido muy interesante está claro hay una mano está Miguel perdón perdón que no debía Miguel adelante gracias no, no, no resaltar algo que ya nos mencionaba María Pía y es que es que enhorabuena por contar con el apoyo directivo porque eso es algo que hemos evidenciado por ejemplo también aquí en Bogotá cuando se tiene el apoyo directivo evidentemente tienes buena parte del camino para andar y ya ganado y por lo cual te facilita mucho las cosas para operar la innovación en lo público por el caso contrario cuando no se tiene ese apoyo directivo pues tú como funcionario puedes tener toda la energía toda la disposición pero tu marco de acción o tu alcance pues se circunscribe a lo poco que puedas hacer entonces de cierta manera desde luego que es un plus contar con esto y para tomar un poco como el concepto de confianza y de comunicación y colaboración con la ciudadanía para hacer un poco como la promoción de la innovación como un escenario de buscar la eficiencia de buscar mejorar calidad de los servicios de buscar una mejoría para el bienestar ciudadano pues justamente también lo que hemos aquí encontrado es que una manera es hacer hacer esa exigibilidad por parte de la ciudadanía que acceda a los diferentes bienes y servicios por ejemplo cuando uno uno puede ser una mamá que tiene su hijo o su hija en un jardín infantil cuando se hace un componente de innovación cuando se hace un ejercicio en participación ciudadana y en efecto se le genera un beneficio en la prestación del servicio por facilidad por calidad por eficiencia por lo que sea esa persona sumada a otras al volverse comunidad tiene mayor potestad para ser exigible digamos como esos beneficios públicos que se han logrado desde ejercicios experimentales de innovación y por ejemplo en marcos como en el que estamos ahora que es el cambio de gobierno que es un cambio de gobierno un tipo de cambio de activos cambio de estrategias y demás entonces para complementar un poco como buscar esas formas más explícitas y más fáciles de comunicar también un tema democrático y por qué no político desde la exigibilidad que desde los ciudadanos se pueden hacer frente a las mejorías que ellos ya han percibido entre estas mejoras desde la innovación muchas gracias pues sí yo totalmente de acuerdo con lo que dices bueno quería dar también las gracias a los tres ponentes me ha parecido tres enfoques interesantes y complementarios porque es verdad que los enfoques son distintos pero se complementan en el aprendizaje que obtenemos de esto yo creo que estos espacios innovadores son necesarios en el marco del gobierno abierto cada vez se está viendo se están reproduciendo a marchas forzadas por todas partes justamente porque por una parte vemos que a mí me llamaba mucho la atención el dato que daba Ione de que uno de cada diez consideran que el sistema democrático no es el mejor no apuestan por el sistema democrático aunque no es mucho pero es también preocupante y de los otros nueve pues muchos ven deficiencias en los sistemas democráticos entonces creo que cualquier espacio de innovación en el que se acerque a la ciudadanía es bienvenido y creo que de lo que yo veo un poco desde fuera desde el punto de vista teórico creo que el punto fundamental está en cómo se en poner el foco en los resultados en cómo la ciudadanía percibe los resultados concretos de esas acciones y es donde realmente creo que tiene que incidir la comunicación porque el trabajo que hay detrás las metodologías son intensas complejas hay mucho trabajo detrás pero si realmente la ciudadanía no percibe el beneficio de esa acción pues finalmente se queda en poca cosa se queda en una metodología muy interesante con mucha participación con muchos actores implicados pero un poco como todo como todos los procesos de participación creo que al final es cómo percibe la ciudadanía en relación con lo que decía Miguel ahora mismo esos resultados concretos es decir en este en este proyecto piloto de la soledad en los jóvenes pues lo que se tiene que transmitir aquí es qué se hace después ¿no? para qué se hace qué puede aportar el ayuntamiento en co-creación con los ciudadanos y cómo esa solución se aplica y puede ser positiva ¿no? para mejorar esto entonces yo creo que el foco tiene que estar muy claro en la comunicación de las acciones positivas que resultan de todos estos laboratorios ¿no? o sea hay una parte teórica que es necesaria pero luego quizá eso se queda más alejado de los ciudadanos los ciudadanos perciben las acciones concretas y ahí es donde yo creo que la comunicación tiene que hacer un impulso y también quería decir que trabajo en proyectos de comunicación clara ¿no? que se está expandiendo también a marchas forzadas porque se ha detectado que los ciudadanos no comprenden el lenguaje de las administraciones ¿no? el lenguaje administrativo por supuesto pero ni siquiera el lenguaje que usan las administraciones las instituciones públicas esto se está se está demostrando con muchas encuestas públicas privadas de distintos organismos y agencias de comunicación y hay un énfasis muy grande desde muchos ámbitos en incidir en la comunicación clara en la comunicación clara sencilla es decir para que haya transparencia para que se pueda llegar lo primero que se tiene que intentar es que sea claro para que se entienda para que se comprenda el mensaje que se envía y entonces yo creo que aquí también hay que poner un hay que hacer un esfuerzo un esfuerzo importante ¿no? un esfuerzo de comunicación pero de comunicación clara para que llegue a los ciudadanos y bueno nada más no sé si hay alguna por mi parte si hay alguna aportación más podemos seguir todavía cinco minutitos y si no pues cerramos que ha estado realmente interesante bueno pues entonces si os parece ah Luis no yo estaba era un aplauso no era una mano ah era un aplauso hombre estaba aquí aplaudiendo porque la verdad quiero decir egoístamente vamos nuestra presentación ha estado muy bien pero es que las presentaciones de tanto las de yo como la de Miguel y Ana han sido fabulosas entonces yo creo que realmente también bueno pues darles darles por supuesto a ellos muchísimas las gracias infinitas gracias porque la verdad que nos han presentado más aparte que nos quedamos con muchas referencias por ejemplo pues bueno para los que estáis aquí os interese echad un vistazo a ambas páginas web porque la verdad que hay mucha información muy útil por ejemplo a mí me ha gustado mucho vamos haciendo spoilers otra vez el modelo de documentación y el proceso y la metodología que tienen en Lab Capital que hay tres líneas de trabajo con tres conceptos y una serie de colores que identifican la documentación me ha parecido una idea que de hecho vamos he copiado porque me parece súper interesante a la hora de comunicar y bueno y la web de Aranzas de Golab a echarle un vistazo porque toda esta información que decía yo sobre las líneas de trabajo y tal también está también está ahí así que muchísimas gracias a todos y también a los participantes Cristina que tienes la mano ahora perdonadme es que me acordaba ahora mismo ¿me veis bien o me veis otra vez en plan rapera? ahora bien ahora bien vale pues nada es una pregunta muy muy poquita para Bogotá es por el tema del chatico no me veis bien me estoy diciendo Marta que no me traía regulín pero es por el tema del chat has dicho por chatico sí por chatico por chatico y si no ya hablaremos porque tengo interés en saber cómo se ha creado esa comunidad cómo ha llegado a los ciudadanos qué instrumento jurídico si es que existe se ha dado o a qué cobertura se ha creado ese chat qué virtualidad o qué formalidad representa en el tema de la presentación de los proyectos de presupuestos que también has comentado entonces bueno yo creo que te llamo y me lo cuentas yo creo que otro taller otro taller para nosotros porque me ha resultado muy muy o sea que ahí podemos profundizar un poquito pues a mí me gustaría mucho que a mí me gustaría mucho que invitáramos de pronto a un escenario adicional a las personas del laboratorio de innovación pública de bogotá que forman parte de la secretaría general y que son los impulsadores y creadores de chatico vale al estar involucrado en esa secretaría general tiene una serie digamos de formalizaciones para poder funcionar y ha tenido varios varios ejercicios en este momento está en el ejercicio de recoger y llevar a la ciudadanía hacerla cercana al plan de desarrollo lo cual realmente es muy relevante entonces sí creo que toda esa parte podría podría tener una profundización con ellos y no sé Miguel si podemos responder de avanzada lo que nos pregunta nuestra colega alrededor de cómo se creó la comunidad de chatico que en realidad es una comunidad que se está alimentando diariamente tú puedes ver en este momento en los paraderos de los buses en Bogotá los carteles con el plan de desarrollo con la imagen para y con el QR para que la gente participe y tiene una serie de activaciones alrededor de eso pero no sé si Miguel que además es experto en experiencia de usuario además de politólogo nos puede adicionar alguna información mientras vemos la posibilidad de generar un espacio con secretaría general claro mira pues lo que yo he visto y la verdad en este caso es el rol de usuario justamente es que este canal ha ido iterando constantemente y ha sido un trabajo de evolucionar de escalar de prototipar de probar de fallar y volver a ajustar que han hecho digamos durante los últimos años es un esfuerzo largo y pues la misma comunidad se ha digamos tiene una característica muy particular que a la final puede ser es volúble o adaptable además si uno lo quiere llamar así porque dependiendo del proceso específico al cual desde la Secretaría General quieran hacer mayor énfasis pues así mismo se van generando como comunidades iterativas en el marco de los presupuestos participativos por ejemplo pues claramente las comunidades se van enfocando de una manera territorial ¿sí? entonces a través de cada una de las localidades en Bogotá en este caso al ser un escenario mucho más abierto que fue la formulación de propuestas para el plan de desarrollo pues básicamente el alcance teórico son los 8 millones o los 7 millones 500 de adultos que atendía la ciudad de todas maneras digamos el canal está abierto nosotros lo que hacemos es de cierta manera con el índice de innovación es identificar pues esta iniciativa y tenemos evidentemente toda la la apertura para también recibir tus inquietudes y ayudarte a tramitarlas con las entidades respectivas para que nos podamos generar una respuesta mucho más profunda si lo requiere entonces de nuestra parte también está abierta toda esa comunicación vale pues muchísimas gracias cojo y una última cosita para para Aranzasun enhorabuena porque es una cosa que me ha chiflado y es habéis hablado de las sensibilidades no solo de las personas de agentes a nivel sectorial de distintas instituciones sino que habéis hablado de sensibilidades y nada y simplemente subrayarlo que me ha gustado mucho que es verdad que a lo mejor estás en la mesa de la misma misma institución mismos objetivos pero la sensibilidad es completamente diferente y nada solo ponerlo de manifiesto muchas gracias Cristina y nosotras parte no he tenido tiempo de profundizar pero parte de esas sensibilidades también para para el laboratorio ha sido muy importante involucrar a diferentes sensibilidades políticas también que entendemos que es un reto transversal y que y que debemos implicar a diversidad de agentes diversidad de conocimientos y también diversidad de puntos de vista entonces como compartía que Arantxa siempre ha sido un punto de encuentro partimos desde ese desde ese punto histórico pero también ponemos mucho énfasis en generar un espacio de encuentro lo llamamos neutro y neutro sabemos que no hay nada es muy difícil ser neutro pero sí que buscamos el mayor equilibrio para involucrar a diferentes sensibilidades tanto políticas como diferentes puntos de vista y en todos los puntos de encuentro que activamos siempre buscamos esa diversidad de voces pues muchas gracias ya en la hora hemos cumplido el tiempo perfectamente entonces bueno si os parece finalizamos este décimo octavo taller de expertos de buenas prácticas en participación innovación de participatory group y la UNED muchísimas gracias a los tres participantes a Ana a Miguel a Ione y a Luis cada uno con sus visiones con todo el trabajo que tenéis detrás que estáis haciendo y encantados de haber compartido este espacio os convocaremos para el siguiente porque seguimos avanzando con más buenas prácticas de participación pues cerramos aquí si os parece y muchísimas gracias a todos por esta sesión muchas gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias gracias un abrazo un saludo un abrazo gracias